Lo que ha costado, eh. Pero al final lo que más cuesta es lo que más se disfruta y lo que más se recuerda. Es que es así, es que es... hasta el final. Esto me recuerda a la apariencia. Trabajar, trabajar, hasta por fin tocarlo. Hasta por fin tocarlo. Es que qué preciosidad de bicho, eh. ¡Los! 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 ¡Los!